Lo que vamos a ver en este video es un tema muy especial del álgebra y de la matemática en general, llamado ecuaciones. Una ecuación es algo así. Supongamos, 3x es igual a 12. La x es el valor que nosotros tenemos que hallar. Es la incógnita. La incógnita. Es decir, que nosotros vamos a realizar diversas operaciones para hallar el valor de esta x. Otro elemento importante de las ecuaciones es el número que acompaña la x. El número que acompaña la x a la incógnita es el coeficiente. En nuestro caso, nuestro coeficiente es 3. Es decir, nosotros tenemos 3x y el coeficiente es 3. Es decir, el número que acompaña a la x. Pero si hubiésemos tenido, por ejemplo, 4x, el coeficiente iba a ser un 4. Y si hubiésemos tenido solamente una x, es decir, que no haya ningún coeficiente, en este caso se dice que el coeficiente es un 1. ¿Y qué representan estos coeficientes? Es decir, el 3, el 4 y el 1. Muy sencillo. Por ejemplo, el 3, si nos remitimos solamente al sentido literal cuando decimos 3x, es eso. 3x, 1x, 2x, 3x. Pero sumadas. En el caso del coeficiente 4, es decir, 4x, son 4x. 4x. Decimos 4x, son 4x, también sumadas. Y en el último caso, que es una x, solamente una x. ¿Y qué era, si hacemos memoria, la suma reiterada de un mismo valor, o de una misma cosa? En este caso son las x. La suma reiterada, es decir, x más x más x sumado 3 veces, no es más que multiplicar 3 por x. Y en el segundo caso, no es más que multiplicar 4 por x. Y en este caso, no es más que multiplicar 1 por x. Fíjense, que esta multiplicación, este 3 o este 4, es lo mismo que el coeficiente. Y es que en álgebra, no se utiliza el punto ni la cruz para la multiplicación. Sino que se utiliza simplemente escribir el coeficiente pegado a la incógnita. Y de esa forma ya representa una multiplicación. Ahora bien, para resolver estas ecuaciones, vamos a utilizar una propiedad llamada la propiedad de la igualdad. Para explicarlo, voy a utilizar un pequeño dibujo. Acá tenemos una balanza. Y notemos que si en la balanza ponemos dos elementos iguales, el equilibrio se va a mantener. ¿Lo ven? El equilibrio de la balanza se mantiene estable. Siempre que le agreguemos los mismos elementos de ambos lados de la balanza. Muy bien, si le quitamos los mismos elementos, también se va a mantener equilibrada. Pero si le agregamos solo un elemento de un lado, y no del otro, la balanza claramente va a perder el equilibrio. Si teníamos esto. Entonces, la idea de las ecuaciones de la propiedad de la igualdad, es de mantener siempre el equilibrio de una balanza. En nuestro caso con las ecuaciones es de mantener la igualdad de la ecuación. Es decir, que si agregamos un elemento de un lado, debemos agregar el mismo elemento del otro lado, para conservar la igualdad. Y esa igualdad se va a mantener, y ese equilibrio en la balanza se va a mantener, siempre que agreguemos los mismos elementos de ambos lados. Cualquiera sea dicho elemento. Y este es el concepto que quería demostrarles de la propiedad de la igualdad. Lo que nos va a servir para calcular las ecuaciones. Para resolver nuestra ecuación, vamos a utilizar una balanza particular. Vamos a volver a escribir nuestra ecuación acá. Vamos a tener entonces 3x. El igual lo vamos a colocar en el medio de la balanza. Igual a 12. Y vamos a tener que hacer, y agregar cosas, para hallar el valor de x. En general, en las ecuaciones, lo que se hace, es dejar a la x sola. Es decir, con un coeficiente 1. ¿Y qué podemos hacer para dejar un coeficiente 1? No, dividir por el mismo coeficiente. Si nosotros dividimos por el mismo coeficiente, el 3 se va a simplificar con el 3 y nos va a dejar el 1 que estamos buscando. Pero si dividimos por 3 en uno de los miembros, en uno de los lados de la balanza, y queremos mantener esa igualdad, esa equidad, ese equilibrio en la balanza, vamos a tener que dividir también por 3 en el otro miembro, en el otro lado de la balanza. Y entonces nos quedaría, el 3 con el 3 nos deja un 1, el 12 dividido 3 nos deja un 4, y nos queda finalmente el resultado, que x es igual a 4. Y lo bueno de las ecuaciones, es que siempre podemos verificar el resultado que nos dio. Por ejemplo, nosotros obtuvimos que x es igual a 4, y vamos a ver si con x igual a 4 se mantiene la igualdad. Vamos a borrar esto. Nosotros teníamos la ecuación 3x igual a 12. Vamos a reemplazar el valor 4 en la x, es decir, 3 por 4 igual a 12, y vemos claramente que 3 por 4 es 12, es decir, que el valor que obtuvimos para x es el correcto, que la igualdad se conserva.